Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi resignación Sé que tú me amas, yo pude sentir mi dolor, quiero descansar en tu perdón Voy a ser un genuino Y contigo, almas de muy triste, voy a acompañar mi soledad Quiero que mi ausencia sean alcanzadas, por las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, y en alguna vez puedas perder Yo a quien, voy a hablar de todo, buscaría Sofía No me ha asustado mi primavera, donde se me ha recorrido el sol, que vivía a mí por Dios. No me ha asustado mi primavera, donde se me ha recorrido el sol. No me ha asustado mi primavera, donde se me ha recorrido el sol. No me ha asustado mi primavera, donde se me ha recorrido el sol. No me ha asustado mi primavera, donde se me ha recorrido el sol. No me ha asustado mi primavera, donde se me ha recorrido el sol. ¡Gracias! ¡Gracias!